Atención con esta información mis queridos amigos en torno a la ley energética ya me está cayendo mal que ahora si quiere que todos la aprueben que si no aprueban la ley los apagones siguen, oiga ya pues hable serio, ya le aprobaron la ley para que ya con eso ya, uy la seguridad puede hacer trabajar, ahora que si la ley energética no es aprobada van a seguir los apagones señor Novoa, la estrategia de echarle la culpa al resto no funciona haga el favor, veas en el espejo, vea lo que le pasó a Lazo Lazo dijo, la asamblea tiene mal vista, mala calificación la asamblea de aquí para arriba, la asamblea, la asamblea, perfecto disolvió la asamblea, si sabe lo que pasó, regresaron toditos a lo menos de la revolución ciudadana regresaron más o sea si a Lazo le fastidiaba la RC y disolvió la asamblea y la RC tenía como cuarenta y pico, cuarenta y nueve, cuarenta y seis regresó con cincuenta y dos, si no me equivoco, o sea regresó con más entonces no es el camino y ese tipo de chantajes molesta mucho no está bien, Nelson tu programa es genial, por favor mandame el apoyo moral para acabar mi tesis Pablo, 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 hacer la tesis, no haga mañocería, no caiga en la tentación termina Pablo, termino, oiga, entonces no, Pablo, es serio, les cuento el dato el proyecto de ley de competitividad energética que se tramita en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, el segundo proyecto de ley urgente en materia económica del gobierno del presidente Novoa, plantea reformas a la ley de eficiencia energética vigente desde el año 2019 entre estas reformas está la delegación de actividades del sector eléctrico público a empresas privadas en casos excepcionales el artículo 25 de este paquete de reformas plantea que para el cumplimiento de la planificación sectorial enmarcada en el plan maestro de electrificación el Estado por intermedio del Ministerio del Ramo podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado ¡Uy! ¡Vea! ¡No quieren educar! y a empresas de economía popular y solidaria la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público mediante procesos públicos de selección en cualquiera de los siguientes casos cuando sea necesario para satisfacer el interés público colectivo general o sea, cuando le da la gana al Estado cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas de acuerdo con la necesidad y temporalidad en el sistema eléctrico que lo requiere ¡Ay! mis queridos amigos quieren privatizar la actividad eléctrica ¡Ay! 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 eso no lo van a pasar eso no lo va a pasar yo creo que la RC no lo va a pasar Uy, no, uy, papá lindo, ¿qué pasó? Miren cómo son de audaces, ¿no? Vamos a cambiar el tema, dice, ¿no? Para delegar de forma excepcional, dice, eso es excepcional nomás, sí, termina siendo todo. A empresas de capital privado o a empresas de economía popular y solidaria, la participación de actividades del servicio público de energía y del servicio de alumbrado público. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Uno, cuando sea necesario para satisfecer el interés público del colectivo general. O sea, que Novoa puede decir, hoy es necesario, y se privatizó la cosa. Cuando el servicio no pueda ser proporcionado por las empresas públicas. Pero esto va a tener un problema. De hecho, la asambleísta Gisela Garzón, de la ERC, anticipó que no estará de acuerdo con un intento de privatización de los sistemas del sector energético. Una ley no soluciona la crisis, puntualizó. Así es, aquí hablamos de crear más hidroeléctricas o ir a un nuevo sistema de energía. LASO tenía un proyecto interesante, pero era mal planteado, que era el tema de la termoenergía, ¿no? Ah, de los paneles solares. Háganlo, háganlo, háganlo. O sea, aquí hay una hipocresía grande que no terminan de resolver en el beneficio de la sociedad. Por su parte, la ministra de Energía, Andrea Robo, aclaró que esta propuesta de ley no busca privatizar el sector eléctrico. Asimismo, la ministra de la Producción, Sonsoles García, resaltó que la delegación no quiere decir privatización de un servicio o infraestructura del sector. La delegación. No, no me diga. Eso es privatización, pues. Es como las concesiones. Las concesiones es otro nombre a la privatización. La privatización es la participación de un privado en un servicio público que te cobran por aquello. Díganme si las concesiones no son privadas. Es decir, viene una empresa y dice, ok, yo me hago cargo de toda esta carretera, yo le doy mantenimiento, pero yo voy a cobrar, porque el Estado no me va a pagar y el Estado no quiere gastar. Como no tiene plata el Estado, hacen las concesiones, que son las privatizaciones, que no siempre son malas, y el Estado se beneficia, el privado viene, tiende la carretera, hace, cobra, recupera, obviamente con sus porcentajes, etcétera, etcétera. Es igual acá. El único problema que va a enfrentarse la ley es que la Constitución lo prohíbe enfáticamente. Por eso es que hay quienes quieren destruir la Constitución del 2008. La Constitución prohíbe la privatización de sistemas nacionales en sí. La Constitución prohíbe que no esté fin del proyecto, las privatizaciones, en todo lo que tenga que ver con energías renovables y soberanía energética, productividad del país. No se puede. Punto. 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 ¿Ok? No se puede. Entonces, ahí va a haber un conflicto bastante interesante. Sobre el mismo artículo, la ley energética plantea delegar a las empresas privadas el desarrollo de proyectos que utilicen energías renovables, no convencionales, que no consten en el plan de maestro de electricidad. La norma establece que todas las empresas privadas que busquen estas concesiones deben estar domiciliadas en Ecuador. El legislativo tiene hasta el 19 de enero para aprobar, negar o modificar este proyecto de ley urgente en materia económica eléctrica. Bueno, yo me imagino que la ARC obviamente le va a decir nones en ese sentido. Puede que le cambien y luego puede que se apruebe con algunas observaciones. Podemos ver que el Estado puede delegar de forma excepcional a empresas privadas y empresas de economía mixta, perdón, empresas de economía popular y solidaria la participación en actividades del sector público de energía eléctrica y del servicio alumbrado público mediante procesos públicos de selección en cualquiera de los siguientes casos. Primero, cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo general, y segundo, cuando el servicio no pueda ser proporcionado por las empresas públicas o mixtas de acuerdo a las necesidades y la temporalidad del sistema eléctrico. Esto quiere decir que el Estado puede delegar. Esto no quiere decir una privatización de un servicio o infraestructura eléctrica que debería ser prevista por el Estado ecuatoriano, sino que más bien lo que se busca es poder tener eficiencia y eficacia dentro del proceso de energía eléctrica y es por eso que se puede delegar. Así como en otros servicios e infraestructuras públicas se puede delegar la privatización. ¿Cómo están ustedes? ¿Saben que yo no estoy tan en contra de ciertas situaciones? Hay concesiones que han funcionado. ¿Saben a mí lo único que me molesta? Cuando un gobierno quiere todo dejar a lo privado, ¿no? Que el costo se traslade a nosotros. Me molesta, ¿saben por qué? Porque yo me pregunto, ¿para qué quieren ser presidentes? Porque la delegación, la concesión, la privatización, es decir, hermano, yo no quiero hacerme cargo de esto, hazlo tú, cobra y ese billete llévatelo tú. Así, la del vago, ¿no? La del vago. ¿Sabes qué, ñaño? No seas tú, Roy. Haz tú eso, cobra, cógete la plata y nos das un porcentaje. Que ese es un concepto, ¿no? El concepto de mi ley. Yo no estoy tan de acuerdo en eso porque hay cosas que deben mantenerse como soberanía. Que incluso da mayores réditos sabiéndolos manejar. Hay quienes dicen que los gobiernos nunca saben manejar. Pero ahí es donde la contradicción viene. Entonces, ¿para qué quieren ser presidentes? O sea, si quieren ser presidente de una nación para, simplemente literal, ser invitado de fiestitas, ir a convenciones, ir de paseos internacionales, estamos odidos. Estamos odidos. Entonces, parece que esta ley viene con trampa y vamos a estar pendientes de eso, mis queridos amigos. Creo que eso definitivamente no va a pasar. Se acabó.